Vamos a aprovechar y agradecer a nuestra compañera Joanny Paulino, nuestra periodista del programa, que sigue a continuación a nosotros, para terminar, como debe de ser, con el presidente de la Comisión Bicameral, el doctor Agustín Burgos Tejada. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a San Francisco de Macorís. Y gracias por traernos estas vistas públicas a esta provincia. Gracias a ustedes, gracias por la participación y la importancia que tiene para nosotros como Cámara de Diputados que un programa como el de ustedes está transmitiendo en vivo un acontecimiento que reclama a la población dominicana. Nos gustaría saber, doctor, ya luego de escuchar, el sentir popular y las diferentes clases sociales, se tuvieron una representación del comercio, los médicos, los abogados, las diferentes juntas de vecinos, ¿qué impresión se lleva esta comisión y cuáles aspectos tomaron en cuenta para modificar esta ley 87-01? Mira, en lo particular, nosotros hemos comentado con los compañeros el gran nivel de capacidad en cuanto al conocimiento de la ley que tuvieron los representantes de los obreros, de los profesores, de la parte profesional, sobre todo nos sorprendimos con la parte de los obreros que participaron en el día de hoy, con uno con un conocimiento claro de la ley, un enfoque preciso de cuáles son sus reclamos y que mostraron conocimiento de la ley 87-01. En cuanto a la comisión, nosotros el procedimiento es que todo queda grabado, solicitamos la propuesta por escrito, no obstante el que no la tenga, queda grabado y el equipo técnico de la Cámara transcribe su idea, su propuesta y eso se coloca en una matriz que estamos elaborando para en el momento de discusión nosotros sancionar, votar en contra a favor de una propuesta que haga cada ciudadano. Doctor Agustín, ¿qué experiencia se lleva usted de la provincia de Duarte en esta vista pública? Mira, provincia de Duarte, yo vengo con mucha frecuencia a jugar fútbol aquí, por eso quería resaltar eso, venimos con mucha frecuencia, pero a mí no me sorprende lo que ha ocurrido hoy con la participación de los ciudadanos de la provincia de Duarte, porque esta provincia es una provincia histórica en lo que son los reclamos, las grandes conquistas que se han hecho en el pueblo dominicano y sobre todo una provincia que ha aportado mucho a la democracia de este país. O sea, hablar de San Francisco Macorí, hablar de un pueblo combativo, propositivo y con hombres y mujeres con grandes luces. Doctor, esta ley 8701, muchos de los que pudieron tener la oportunidad de expresarse dicen que es discriminatoria y que favorece a un sector, al sector poderoso, al sector que quizás no le interesa que esa clase obrera que está ahí afuera pues tenga los beneficios de una verdadera ley 8701. ¿Cuál es su pensar sobre esta ley y qué modifica o qué debe modificar ahora en esta vista pública y en lo que ustedes van a hacer luego de leer y ver toda esta expresión popular? Mira, yo como presidente de la Comisión Bicameral, que tiene la responsabilidad de revisarla, tengo que ser un poco cuidadoso con emitir opiniones específicas sobre lo de la ley. Nosotros sí, en nuestro momento como legislador tendremos nuestra postura, pero siempre en la vista pública se expone lo que es la falta de seguro cuando tú te pensionas, cuando dejas ya de cotizar, la exclusión de los servicios de salud, las pensiones que son bajas, la inequidad en lo que es los servicios de salud, el catálogo, la grande ganancia de la AFP, en ese entorno es que los ciudadanos se han manifestado y las instituciones también organizadas como el Colegio Médico, la Asociación de Clínica Privada, la Fundación Seguridad Social para Todos. O sea, nosotros escuchamos todo eso, pero mal haría yo de emitir previo una posición muy particular como presidente de la Comisión, donde me corresponde como presidente ser el que dirija los debates dentro de la misma Comisión. Pero sí, nosotros conocemos de las grandes debilidades que tiene la ley y conocemos de los grandes reclamos de la sociedad. ¿El proceso y el tiempo que ya podemos ver las modificaciones posibles que se realicen a esta ley? Oye, nosotros estamos elaborando y tenemos ya prácticamente terminado lo que es una matriz, que la matriz consiste en que si está la ley 87-01, todas las modificaciones que se le haga a un artículo o que se propuesta de modificaciones, se pone el artículo con lo que dice actual y la propuesta que hace el ciudadano, la institución. Entonces, esa matriz ya elaborada, en base a esa vamos a discutir en el seno de la Comisión, artículo por artículo con la propuesta que hacen los ciudadanos, porque es bueno decir que esta Comisión Bicameral forma parte de lo que es el mandato de la ley 1320 que manda a que se formara y mandó, y de hecho la Cámara de Diputados del Senado formó la Comisión Bicameral para una revisión integral de la ley. Eso significa que nosotros estamos mandados a revisar artículo por artículo la ley. Ya esa Comisión va a rendir un informe cuando haga el estudio, ese informe irá a la Cámara de Diputados y al Senado, y los congresistas de su curul dirán y podrán votar a favor o no de ese informe, y también tiene la prerrogativa, no obstante, en plena sección hacer una modificación o una propuesta que ellos hagan, independientemente de que si está o no en el informe que nosotros vamos a emitir. Bueno, de verdad que le agradecemos al doctor Agustín Burgos Tejada, presidente de esta Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados, de que se haga hecho esta vista pública aquí en San Francisco de Macorís, en municipio cabecera de la provincia Duarte, con esta ley 8701, que data del 9 de mayo del 2001, del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Nosotros, de verdad que le agradecemos, ojalá que sea en pro y en favor del pueblo dominicano y principalmente de ese pueblo del día a día que se levanta con esa esperanza de tener una mejor República Dominicana. Gracias a Johanny Paulino, a su programa, por darnos estos minutitos extras a todos sus televidentes. Le pedimos excusas porque quizás no entraron con la programación regular, pero esto es un momento histórico para el país, para todas y todos los dominicanos.